¡Ey! ¡Qué hondita papayines! ¿Cómo están? Yo soy el Xavi de nuevo, nuevo gameplay. Efectivamente papayines, el día de hoy les traigo lo que es un nuevo gameplay de las nuevas aventuras de Xavi. Efectivamente señores, y el día de hoy como pueden ver, estoy en lo que es en otro tipo de vista, porque les tengo una grata sorpresa el día de hoy papayines, efectivamente. Así de que, pues bueno, vamos a ver qué tal nos va lo que es en este nuevo episodio, pero antes que nada, denme un minuto, porque tengo que modificar algo aquí de este lado. Tengo que modificar algo papayines, así es de que, pues bueno, ok, bueno, ya estando aquí modificado, y es que si no, bueno, la verdad es que he estado intentando de hacer lo que son nuevas experiencias, o nuevos, nuevos acá, nuevos intentos, o nuevas cosas para poder grabar lo que es el audio, y la verdad es que en el capítulo anterior me di cuenta que el audio estaba de su pinche madre. Entonces, pues bueno, el día de hoy decidí grabar normalmente de la forma que grabo vaya a la vieja escuela, así es de que, pues bueno, espero que ya salga un poquito mejor lo que es este tipo de gameplays, papayines. Y pues bueno, se han de preguntar el día por el día de hoy, bueno Xavi, ¿por qué estás así? Bueno, porque les tengo lo que es una sorpresa, y bueno Xavi, ya, ya, por Dios, pinche Xavi, ya dinos cuál es la sorpresa, wey. Ok, bueno señores, resulta que apenas lo que fue esta semana, salimos aquí mi buen amigo, este, el Xavi, el Junior Xavi, o Xavi Junior, salimos de compras y le compré lo que es una nueva ropa, a lo que es nuestro buen amigo Xavi, papayines, efectivamente, así es de que, pues bueno, están listos para ver lo que es la nueva ropa, el nuevo skin, efectivamente papayines, y pues ahí estamos, claro que sí papayines, ahí estamos, ¿ah? Ok, 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 aquí falló, aquí hubo fallo, ¿ah? Ok, aquí, ahí estamos, ahí estamos, ahí estamos. Ok papayines, bueno, pues como pueden ver, ahí está lo que es el nuevo skin, de lo que es el Xavi, del Xavi Junior renovado, y me parece perfecto. Bueno, entonces, bueno, espero que a ustedes también les guste lo que es este skin, y pues bueno, la verdad es que está muy, muy chido, vean, acá de este lado, ahí tiene, obviamente tiene lo que es la S de Xavi, tenemos lo que es un gorrito, y en la parte de arriba, pues obviamente tenemos lo que son nuestros audífonos, ya que bueno, en este caso es como siempre me ven. Pues bueno papayines, ese es el punto del día de hoy, y como pueden ver, pues ahí está lo que es el nuevo skin, espero que les guste y espero que sea de su agrado también papayines. Así de que, pues bueno, ya después de haberles dado lo que es esta grata noticia, que la verdad es que yo estoy súper contento por haberles cambiado lo que es el skin, un poco más original del anterior, este skin obviamente fue creado por mí, yo lo hice, no me lo robé de nadie, porque precisamente no quería después que me anduvieran diciendo que, ay, es que el Xavi se robó un skin mío que yo hice y la chingada, y chalala, y chalala. Entonces papayines, pues bueno, si más adelante deseo cambiar lo que es skin, pues bueno, a lo mejor ya me estaré ahora sí robando alguno, no lo sé, la verdad. Pero bueno, por el momento la verdad es que esta skin a mí en lo personal me ha gustado demasiado, porque como pueden ver, esto que tienen ahí es así como que prácticamente la chamarra que traigo ahorita en este momento con los cordoncitos anaranjados, igual, bueno, obviamente no tiene aquí las franjas anaranjadas, pero yo se las puse para que le diera un poquito más de estilacho, ¿de acuerdo? Perdón, pues bueno papayines, ok, ya después de haber dicho esto, el día de hoy, el día de hoy vamos a continuar investigando lo que es la cueva, que como ya me habíamos anteriormente, ya habíamos visto que queríamos investigarla para ver si encontrábamos más cosas. Anteriormente, bueno, creo que habíamos empezado de aquel lado, y la verdad es que no sé cómo aquí, ok, a ver, vamos a ver, vamos a intentar bajar aquí de este lado papayines, vamos a intentar bajar por aquí, esperando que no suceda absolutamente nada, y recuerden que en el capítulo anterior, recuerden que en el capítulo anterior, recuerden que en el capítulo anterior, este, nos habíamos topado ya sea bien con una, con una serie de Enders, ¡oh! ¡Qué madrazo me acabo de soltar papayines! Ok, perfecto, y bueno, ahí tenemos lo que es, parece lo que es el respawn de las arañas venenosas, hay que tener cuidado, hay que tener un poco de cuidado con lo que son esas arañas venenosas, y perfecto, ok, vamos a ir por acá para poner lo que es esta antorchita, y vamos a poner una antorchita también por acá, hay que tener un poco, aguas, aguas ahí con la araña, porque me parece que ya pudo, o ya logró subir, así es que hay que tener cuidado, ¡oh! ¡que por cierto papayines! Entonces, bueno, a ver, a ver, a ver, vamos por parte, chavis, vamos por parte, ¿qué vamos a hacer el día de hoy? Bueno, el día de hoy vamos a investigar lo que es esta cueva, obviamente no puedo picar hacia ahí arriba, porque bueno, cabe la posibilidad de que nos caiga lo que es un poco de agua, así es que bueno, hay que tener un poco de cuidado con eso. Otra cosa que también les quería comentar papayines, bueno, el día que vamos a hacer el día de hoy, es de que vamos a adentrarnos todavía más en busca de lo que son más cofres, esperando también encontrar algo de diamante, la verdad es que no sé si lo vayamos a lograr, la verdad es que no sé si vayamos a lograr encontrar lo que es diamante papayines, ¿de acuerdo? Otra cosa que también, bueno, este ya es el último punto para que no, para que no nos hagamos bolas, para que no nos hagamos bolas papayines, así es de que pues bueno, otra cosa que también vamos a hacer el día de hoy, que yo había más, no tanto que vamos a hacer el día de hoy, sino que ya había yo anteriormente visto, es de que, este, supuestamente, y si mal no me equivoco, podíamos agarrar y poner, agarrar leche, ya sea bien leche de vaca, que en este caso era para poder, este, tener cuidado, bueno, más que nada con las arañas venenosas, vaya, ¿no? Con lo que son las arañas venenosas, que, este, precisamente ya cuando te pica, pues obviamente como pudieron ver ahí, los corazoncitos se ponen verdes, porque me van bajando lo que es vida, entonces supuestamente con lo que era esa leche, supuestamente ya con eso podemos agarrar y tomárnosla, y automáticamente, luego, luego nos quita lo que es el, el, como se llama, automáticamente nos quita lo que es el veneno, por así decirlo, vaya, ¿no? Así es de que, pues bueno, miren, aquí hay oro, que realmente, bueno, a ver, que realmente ya no necesitamos oro, papayines, eh, pero igual, y pues bueno, no está de más, están de acuerdo, obviamente, pues no está de más ahí picar un cuanto de oro, hay que tener un poco de cuidado, ok, cortamos esto de aquí, porque si no nos podemos ahí ensartar, y pues bueno, va a salir peor la cosa, hay que tener un poco de cuidado de este lado, ok, parece que ahí tenemos, oscuro, y podemos, observar aquí, claramente, que, pues bueno, no ha pasado absolutamente nada, ok, vamos a poner, una antorcha de aquí, y es que saben que papayines, con cual, no me acuerdo con cual, creo que era con la U, no, no era con la U, era con, es que no me acuerdo, que era para poder quitar lo que es la dinámica de las antorchitas, vaya, no, o sea, agarrar la antorcha, e ir caminando, y precisamente, porque si yo llevo la antorcha, lo que es en la mano, obviamente no me doy cuenta, en donde es donde necesito poner la antorcha, cuidado con la araña, ok, perfecto, esas son de las arañas normales, ahí estamos, y perfecto papayines, me parece que ya tenemos mucho de iron, pero bueno, pues igual no está, no está de más picar iron aquí, porque estamos lejos de casa papayines, así de que, pues bueno, la verdad es que, ah, ah, demonios, ah, ok, y es que no me he puesto mi armadura, vean, ahí como pueden ver papayines, ahí como pueden ver, bueno, si ustedes lo pueden ver un poquito más cerca, lo que pasa es que, bueno, tuve que hacer un poquito más pequeño lo que es el inventario, porque bueno, de repente luego quiero hacer otras cosas, o bueno, quiero poner lo que son las letras, y este, y pues bueno, a ver, vamos a ver, déjenme poner un poco más grande esto, ah, donde está, donde está ese ajuste de gráficos, y mano, interfaz, ok, normal, ahí estamos, y pues bueno, ahí está lo que es mi mono, y de este lado, como pueden ver, ahí tenemos lo que es nuestros audífonos, y acá más para allá, tenemos lo que es la gorrita, si se alcanza a ver ahí, pero bueno, ok, vamos a poner esto de aquí, y es que papayines, bueno, como ya les había yo comentado, como ya les había yo comentado, este, la verdad es que, bueno, a ver, es que yo lo pongo aquí en opciones, en pequeño, por la situación de que, este, como se llama, por la misma situación, de que luego estoy jugando, en un servidor, luego estoy jugando en un servidor, y quiero ver que dice algo, y la verdad es que la pantalla no alcanza, no sé por qué me lo saca de la pantalla, realmente no lo sé, entonces es precisamente que por eso, lo hago más chiquito, porque así si puedo ver todas las letras, de acuerdo, así de que pues bueno, entonces, vamos a ver, vamos a ver por acá de este lado, la verdad es que tampoco no me quiero perder, no me quiero perder mucho, porque, pues obviamente luego va a ser un poco más difícil, el poder regresar, pero supuestamente veníamos por aquí, ¿no? que ahí estaba lo que era el oro, perfecto, y no teníamos la armadura, papayine, no teníamos la armadura, y aún así nos arriesgamos a matar a, a lo que era la araña, vaya, ¿no? pero bueno, ya saben que con el pinche chavi de chavi de aventuras al extremo, así de que, perfecto, vamos a poner esto por acá, ahí estamos, y bueno, el iron creo que ya no es necesario por ahora, vamos, ok, perfecto, me parece, que yo creo que voy a tener que ponerlo aquí, para poder trepar de este lado, de repente me da lo que es el lag, vamos a poner un poco de antorchas por acá, de este lado también, y pues bueno, creo que hasta aquí llegamos, bueno, más bien hasta aquí veníamos, o por aquí veníamos, sin problema alguno, y voy a poner otra antorchita por acá, y de este lado, bueno, pues ya llegamos también a lo que es a tope, ¿no? ok, bueno, ahora vamos de este lado, que también la verdad parece que está, un poquito oscuro, y vamos a poner una antorcha aquí, ok, aquí llegamos a tope, podemos bajar por acá de este lado, y seguir con las antorchitas, ahí güey, ya me norteé, es lo malo de voltear rápido, ah, ahí son unas escaleras, que me imagino que yo las hice, quiero yo creer, ah, cuidado, lárgate, ok, perfecto, ponemos una antorchita por aquí, otra por acá, no me vaya a caer por acá arriba, quiero yo creer que yo hice esas, ay, quiero yo creer que yo hice esas escaleras, papayines, ok, vamos a intentar matarlo desde aquí, ¿qué se siente perro? ¿qué se siente que te atoren con tus pinches flechas perro? ¿eh? ¿qué se siente? ok, le damos en la cabeza, le damos, le damos, le damos, y otro más, ahí estamos, perfecto, entonces, bueno, aquí parece que ya habíamos, ah, llegado por este lado, déjenme agarrar, ay, güey, qué pedo, ah, ok, agarramos, es todo esto, ponemos una antorchita aquí, ok, de repente, escucho así como que, el ender, tenemos ahí lo que es el lápiz azul, ok, perfecto, y, pues, bueno, ok, la verdad es que tenemos mucho de redstone, la verdad no, no, no le, no le encontraría chiste, picar lo que es el redstone, porque ya tenemos demasiado, igual de todas maneras, el redstone no es para nada más hacerlo de las trampas, que por cierto, no se me ha olvidado, ¿de acuerdo? no se me ha olvidado hacerlo de los retos, papayines, así de que tampoco no, no se me vayan a, ahí a desanimar de que, nah, pues es que el chavi no hace los retos, y que no sé qué, y la chingada, entonces, la verdad es que no se me olvida, ¿qué pedo? a pinche morciélago, vete al carajo, estúpido, me espanto, ok, perfecto, papayines, entonces, este, pues bueno, no se me ha olvidado lo de los retos, claro que no, pero bueno, es que, es que a ver, de los retos que ustedes me habían dejado, ustedes, a ver, quiero que quede claro, papayines, quiero que quede claro, que yo no soy muy bueno, haciéndolo de las trampas, y todo ese pedo, entonces, pues si está un poco complicado para mí, porque pues obviamente, como yo les estoy comentando, la verdad es que no soy muy bueno, este, yo no soy muy bueno en esto del Minecraft, ahí tenemos, ahí me parece que un wey de la, aquí, ahí estamos, perfecto, y agarramos el hueso, ok, quiere decir que hay algo de este lado, ah, déjenme quitar esto de aquí, ok, y ponemos una torcha aquí por cualquier cosa, perfecto, ok, entonces, ponemos una aquí también, ok, perfecto papayines, entonces, miren, ahí hay lo que es la piedra azul, que es lo que queríamos cavar precisamente, para poder hacer lo que son los encantamientos de nuestras armaduras, próximamente, que estaría haciendo lo que es la librería, de acuerdo, así de que, ah, no lo puedo agarrar, ok, vamos a dejar lo que es la carne cruda, porque no la necesito, perfecto, y vamos a, vamos a picar esto por aquí, y bueno, la verdad es que ya bajamos demasiado papayines, la verdad es que ya bajamos demasiado, donde estamos, estamos en el once precisamente, y la verdad es que no quisiera caer más hacia allá, porque supuestamente, hacia allá hay más agua, entonces, bueno, la verdad es que no quisiera cavar demasiado, igual y dejen del agua, ahí está, miren, ya ven, sino la lava, sino más que nada la lava, no, así de que, pues bueno, ok, vamos a picar por acá de este lado, o sea, yo me pregunto, ¿por qué si hay agua aquí, y hay lava allá? ¿por qué, por qué es que no avanza más el agua, y, 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 y pues quita todo eso, vaya, no, o sea, la verdad es que no, no lo entiendo, pero bueno, en fin, eso es lo de menos papayines, así de que, pues bueno, ok, perfecto, y por cierto, algo también, ya saben que papayines, algo que también quería yo comentarles, es de que ya voy a empezar a subir lo que son algunos gameplays, igual aquí de Minecraft, pero ya se vienen en servidores, por ejemplo, lo que son en Sky Wars, en juegos del hambre, y todo eso, ¿no? la verdad es que tengo muchas ganas de subir, ese tipo de gameplays, pero es que, ah, no tienen idea papayines, la verdad es que no tienen idea de cómo, de cómo se me complica todo este pedo, ¿no? a ver, creo que aquí traía lo que es mi baldecito de agua, lo vamos a poner acá de este lado, hay que tener un poco de cuidado con las semillas, a ver, entonces, a ver, déjenme ver, ok, agarramos esto de aquí, perfecto, y, esto de acá también, ay, cuidado, cuidado, que este wey me avienta, desde aquí, ok, hay que tener un poco de cuidado, porque obviamente, ahí cae lo que es la lava, entonces posiblemente, ay, esos pinches trenos, qué pedo, cabrón, ok, ahí está saliendo lo que es la lava, obviamente, tampoco no me voy a arriesgar a hacerle lo que es un pinche tampón, porque la verdad puede ser muy complicado, entonces, a ver, vamos a ver, ok, perfecto, aquí, perfecto, y creo que veníamos de aquel lado, si mal no me equivoco, veníamos de lo que era de aquel lado, ok, ponemos una torchita por aquí, otra torchita por acá, otra por acá, y seguimos bajando, papayines, seguimos bajando, la verdad es que esto ya no es muy bueno, porque ya estamos, ahora sí ya estamos dentro de lo que es una cueva como tal, y la verdad es que esto no me agrada demasiado, ok, cuidado, cuidado, si podemos hacer para acá, ok, no, 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 no te bajes, wey, no, 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 a ver, ok, ahí estamos, y cuidado que viene el otro compadre a molestar, clarito vi que alguien venía de ese lado, parece que es el murciélago que me anda siguiendo, ok, y ponemos otra torcha por acá, y parece que se nos está acabando las antorchitas, papayines, y la verdad es que no encontramos absolutamente nada, ahí está un poco, ¡oy, wey! ya me iba a dejar caer ahí, papayines, ahí está, ponemos aquí, y, ahí estamos, y aquí estamos en el 10, ok, vamos a, vamos a comer un poco, porque igual ya nos está dando hambre, y, vamos a picar esto de aquí, así, igual y podemos encontrar, claro, tenemos suerte de encontrar algo de diamante, ¿no lo creen? así es de que, pues bueno, ok, a ver, vamos a hacer la técnica, esta, que es 1, 2, 3, 4, 5, ok, 6, 7, 8, 9, y 10, ok, perfecto, bueno, pues ahí estamos, ¿no? hay que hacer un poco más de antorchas, la verdad es que, no tenemos más carbón, si mal no me equivoco, no traemos más carbón, de hecho, hijo de su pinche madre, papayines, olvidamos la mesa de capteo, ah no, pero miren, si tenemos aquí más antorchitas, bueno, a ver, entonces, ya picamos aquí lo que son, aquí 10, y vamos a picar, bueno, vamos a picar uno más, hacia acá de este lado, carajo, no, es imposible, ay, ok, perfecto, ok, ahí está, hacemos, pero es que, ¿saben qué? híjole, papayines, es que ya no tenemos espacio, miren, no, es que nada más tengo 4 de cuero, papayines, yo creo, y no nos va a quedar de otra más que intentar salir de la cueva, regresar a la casa, no nos va a quedar de otra más que regresar a lo que es la casa, déjenme poner una antorcha acá por cualquier cosa, igual ya sabemos que venimos hasta acá, y hasta acá estamos picando, bueno, si es que volvemos a encontrar el mismo hoyo, si no igual ya estaremos picando otro, pero bueno, vamos a intentar regresar a la casa, vamos a intentar regresar a lo que es el house papayines, vale, madre compadre, hijo de la chingada, ahí estamos, entonces vamos a intentar regresar a lo que es la casa, para poder dejar todo lo que traemos, y también de esa forma traer lo que es la mochila, que es lo que nos hace falta básicamente, ¿no? vale, mauser compadre, a ver, déjenme quitar, no, mejor con, mejor con este mismo, entonces vamos a regresar a lo que es la casa, para intentar, bueno, para dejar todo lo que ya hemos aquí recolectado, obviamente le voy a poner un marcador, si es que logramos llegar a lo que es la superficie, voy a poner lo que es un marcador, para no perdernos, y de esa forma, para no perdernos, y de esa forma, bueno, poder volver a regresar, vaya, así es de que, pues bueno, hay que tener un poco de cuidado aquí, vamos a picar esto por acá, maldita sea, como hace falta lo que es el pico, ¿verdad? más rápido, y la verdad es que no quiero utilizar lo que es el de diamante, papayines, la neta no quiero utilizar el de diamante, miren, allá, ok, parece que igual y podemos agarrar, y poner esto aquí, poner esto aquí, poner esto acá, ahí, y acá, ahí estamos, para poder salir hacia arriba, ok, ay, wey, ah, ok, perfecto, ahí estamos, muy bien, entonces, vamos por acá de este lado, vamos a intentar salir a lo que es la superficie, igual, miren, por acá de este lado, es que no hay, ahí ya está tapado, a ver, déjenme ver si por acá podemos salir, déjenme ver si por acá podemos salir, pero no creo, porque aquí está todo lleno de agua, es que no me gusta, no me gusta venir para aquí donde está el agua, y donde hay telarañas, porque luego por el estar brincando, te atoras en la pinche telaraña, ok, a ver, entonces, aquí brincamos, ok, ahí no puedo, ponemos uno aquí para pasar, ahí ya veo un poco de salida, me parece que está lloviendo, y me parece que fue desde aquí donde nos aventamos, realmente tengo 55 cubos, y más aparte tengo, pues obviamente más de piedra, no, igual, ah, miren, tengo más todavía acá de este lado, entonces igual y podemos intentar salir, no, así es de que, ok, vamos por acá de este lado, que hay que tener un poco de cuidado, uy, hay que tener un poco de cuidado, porque igual y nos podemos caer, ok, está un poco complicado y un poco peligroso, obviamente, está un poco complicado y un poco peligroso, el poder intentar llegar a casa de noche, entonces, este, es que no, es que tengo que regresar, oh, que la chingada, es que tenemos que regresar a fuerzas, papayines, tenemos que regresar a fuerzas, tenemos que regresar forzosamente, porque ya no traigo espacio, entonces ya no traigo espacio, yo obviamente todo lo que estamos aquí recolectando, pues obviamente no va a servir de nada, entonces necesito llegar a la superficie, y creo, espero no encontrarme un idiota que me tire, espero no encontrarme un idiota que me tire, para poder salir, porque si nos tiramos desde aquí, bueno, más bien si salimos desde aquí, y nos ha, hijo de su pinche madre, ok, perfecto, y pues bueno, ya saben que como es pinches aventuras del Xavi, del extremo, papayines, pues nos lo vamos a aventar así, a ir a lo que es el house, donde está el house, está de aquel lado, es en serio cabrón, ahí estamos, y cuidado, aquí con el zombie, ahí estamos, perfecto, bueno, pues vámonos directamente, acá, ay, hijo de la chingada, ok, cuidado, hay que tener cuidado, la verdad es que, oh, maldición, y luego como está oscuro, espero no encontrarme una estúpida bruja, papayines, y como está oscuro, la neta hay que tener mucho cuidado, porque aquí había, así como que muchas cuevas chiquitas, entonces igual tampoco no me quiero caer en alguna, no, ok, entonces, y la verdad es que, aunque amanezca, la verdad, aunque amanezca, la lluvia no creo que se quite, así es de que, ok, perfecto, vamos por acá de este lado, vamos por acá de, ay wey, ya ven, es a lo que me refiero, ven, ahí hay que tener un poco de cuidado, vamos a tener que darle lo que es la vuelta, para poder salir de aquí, ay wey, no mames, hasta donde está el pedo, ok, ok, a ver, venga, ok, quitamos esto, quitamos esto, esto, ok, aquí nos caemos, y vámonos por este lado, espero no encontrarme una bruja, o un ender, o que se yo papayines, porque si no, esto va a falsear, ah, creo que me caí, ya ven, es a lo que me refiero papayines, hay que tener un poquito de cuidado, precisamente por esa situación, y la verdad es que, no creo que acabe de llover, y estamos súper, súper lejísimos, de lo que es la casa, si mal no, ay, que pendejo, no le puse, ay, no puede ser, no puede ser papayines, vamos a tener que retachar, para poder poner el pinche marcador, maldita sea, creo que esta va a ser la misión, más peligrosa que hemos hecho papayines, oh, ok, cuidado, cuidado, ok, ok, ahí, ahí estamos, ahí estamos, ya está amaneciendo, eso es bueno, ya está amaneciendo, pero la cuestión, miren, ya ven, es lo que les decía, entonces, hay que tener un poco de cuidado, porque la cuestión es de que, o sea, independientemente de que amanezca, va a seguir lloviendo, de todas formas, entonces, pues, si va a estar un poco complicado, y lo peor de todo, es que ya no sé, ni donde chingados estaba lo que era la, la cueva, carajo, ok, aquí tenemos un poco de cuidado, por acá de este lado, chinga, uy, ¿dónde era la cueva papayines? ¿dónde era la cueva? ay, güey, güey, me estoy muriendo de hambre, no mami, ni siquiera me había dado línea, ay, güey, no, oh, oh, carajo, hay que tener un poco de cuidado, porque esos güeyes nos andan siguiendo, ok, comemos otra vez, ahí estamos, cambiamos de arma, ahora sí, ah, ok, perfecto, ok, 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 vamos a ver, vamos a matar lo que es aquí la vaca, porque necesitamos, más cuero, para hacer una mochila, obviamente, mucho más grande, ok, perfecto, matamos aquí a la vaca, ok, ok, acá de este lado también, vaquita, vaquita, no te vayas, ahí estamos, ok, perfecto, entonces, ¿de qué pinche lado estaba? ¿de qué lado estaba la maldita cueva? no puede ser, ¿cómo es posible que la haya perdido? más bien, ¿cómo es posible que no haya puesto un maldito, un maldito checkpoint ahí, carajo, ¿dónde estaba la cueva, señores? creo que andaba por acá, ¿no? un pedo así, si es aquí, ¿no? ah, sí, claro que sí, aquí es, y aquí es donde habíamos matado al puerquito, aquí es donde habíamos matado al puerquito, ok, perfecto, bueno, entonces aquí vamos a poner, le vamos a poner un, no, vamos a ponerle un 5, que eso significa, vamos a ponerle un 5, y eso significa que ya encontramos aquí, este, otra cueva, ¿no? que es de donde estábamos precisamente aquí, que es donde nos dejamos caer, desde aquí de hecho fue donde nos dejamos caer, ok, perfecto, ahora sí papayines, vámonos en corto a lo que es la casa, así de que, pues bueno papayines, en lo que yo llego a lo que es el house, espero que les haya gustado lo que es este gameplay, y espero que también me ayuden a compartirlo, me había dicho mi buen amigo, yo, ¿qué pedo? ¿qué pedo? ah, pinche chaparro, ok, perfecto, pinche chaparro cabrón, ¿qué tal la verga compa? ok, perfecto, entonces, hay que tener cuidado ahí con el zombie, ok, entonces papayines, espero que les haya gustado lo que es este gameplay, la verdad es que bueno, este, yo sé que eso es un poquito pesado para todos ustedes, bueno, si es que, si es que se les hace un poco pesado, pero la verdad es que bueno, está muy padre, porque encontramos lo que son semillas, la verdad ya, ya estoy contento porque encontramos semillas, pudimos encontrar lo que son las semillas papayines, y de esa forma ya podemos hacer lo que es nuestro sembradío, entonces, ya una vez haciendo lo que es el sembradío, pues obviamente ya podemos tener más comida, que por cierto, que por cierto, yo había encontrado también, bueno, más bien no he encontrado, sino la verdad es que no recuerdo si teníamos lo que era algo de, ¿qué pedo wey? ¿por qué me da lag? la verdad es que no recuerdo si habíamos encontrado algo, ok, parece que ha dejado de llover, y eso me parece sensacional, así de que pues bueno, entonces, había encontrado, bueno, no recuerdo si habíamos encontrado trigo papayines, la verdad es que no me acuerdo, pero bueno, ese trigo yo no sabía cómo poder craftear lo que era el pan, entonces, pues bueno, obviamente ya, obviamente como veo algunos videos de otros youtubers, pues bueno, también igual yo no, yo no sabía, no digo, no los busqué o no los veo nada más para ver qué puedo hacer o qué puedo copiarles, sino simplemente los veo porque algunos también se me hacen así como que un poco atractivos, entonces bueno, yo veía cómo crafteaba lo que era lo que es el pan de trigo, y dije, ah, genial, eso no me la sabía, entonces bueno, ya teniendo trigo, igual y bueno, ya craftear lo que es este, lo que es el pan, vaya, y otra cosa también es de que podemos crear, bueno, vamos a crear todavía lo que es otro, otro, otro cubo, o más bien, o lo que es este, otro balde, para agarrar leche papayines, porque en cualquier momento, igual nos puede, igual nos puede cargar la chingada en cualquier momento, y este, y cómo se llama, más que nada por el veneno, y quiero probar eso, vaya, no, porque eso de la leche es lo que yo les comentaba, no, eso de la leche, si mal no me equivoco, eso de la leche, este, eso de la leche, es precisamente para quitar lo que es el, cómo se llama, para quitar lo que es el veneno, ya sea bien cuando nos pican lo que son las arañas, de acuerdo, así de que, pues bueno papayines, si te gustó lo que es este gameplay, pues déjame lo que es tu like, de acuerdo, déjame lo que es tu like, compártelo con todos tus amigos, en tus redes sociales, la verdad estaría súper contento, y súper agradecido que lo compartieras, y pues bueno, si aún no estás suscrito a mi canal, que esperas papayines, suscríbete a mi canal, mira que estaría, mira, súper orgasmeado, de emoción papayines, así de que, pues bueno, yo me despido papayines, nos vemos en la siguiente conexión de Shabit Games, cuídense mucho, les mando un súper besote, un súper abrazo, yo soy el Shabit, hasta la próxima, y espero que ya lleguemos a la casa papayines, en el próximo capítulo, chau chau. Gracias.